Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser tan difícil De que me iba a hundir en la soledad, de que mi mundo estaría en la oscuridad Y tú sabes lo que sucede, cuando intentas no se puede Y tú sabes lo que se siente, cuando intentas no se puede Nadie dijo que tus huellas serían, nadie dijo que no dolería Todas las cosas te salen mal, nada hacia adelante, todo para atrás Y tú sabes lo que sucede, cuando intentas no se puede Y tú sabes lo que se siente, cuando intentas no se puede Nadie dijo que no me querías, que te irías y no volverías Que tus ojos no me miraban, que tanto hice y fue para nada Y tú sabes lo que sucede, cuando intentas no se puede Y tú sabes lo que se siente, cuando intentas no se puede Un hombre sin hogar, alguien sale a caminar Un edificio empieza a arder, una plata se preocupa en crecer Y tú sabes lo que sucede, cuando intentas no se puede Y tú sabes lo que sucede, cuando intentas no se puede El cielo parece caer, las nubes comienzan a correr Una rubia tropieza, y yo colgado en mi pieza Oh yeah Oh yeah Oh yeah Un perro duerme, otra mitad muere Un auto pasa, dos jóvenes se trata, una película comienza Y yo colgado en mi pieza Oh yeah Interesa hombre Oh yeah O龔 Y yo colgado en mi pieza Ocho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!